En general, no hacemos desde este espacio de la ciudad desnuda confesiones personales. Me voy a permitir, Juan, una excepción. ¿Hoy empezamos entonces? No, bueno, no sé, porque a lo mejor lo hicimos en algún momento y no tenemos referencia. Estoy preocupado. Estoy preocupado y... ¿Se llegó la factura de gas? No, por algo más profundo. Y es que puede haber una ola de suicidio de políticos en la Argentina. Escuché esta frase de Lula da Silva, el expresidente brasileño. Si yo fuera el problema, yo mismo me mataba. Perdón, me cuesta seguir. Digo... ¿El problema de qué? Un problema. No amplía Lula, lo único que tenemos es la frase. Pero digo, un político argentino leyendo esto, puede tener una propensión, más de un político argentino, puede tener una propensión al suicidio. ¿Lo dijo en castellano Lula? No, está traducido. Está traducido. Y puede haber errores en la traducción. Yo verificaría eso, eh. Pero digo, así como siempre decimos Lula es un referente, qué sé yo, a los políticos argentinos les pediría que, por lo menos en esto, que no le hicieran caso. Nos podemos quedar, sí, sí. Porque nos podemos quedar sin políticos. La Cámara de Diputados, pues el problema. Y... La Cámara de Senadores. La Generalitat provincial. Cerrá vos, a mí me cuesta seguir. Bueno, esperemos que esto sea solamente una... Una butad de Lula y que lo haya dicho en broma. Gracias. Gracias. Gracias.